Toda tu energía está en el FUN Toda tu energía está en el FUN No fue miserable, ¡el lugar de mierda! Estamos subordinados, no quieren ultras a otras, las segundistas por cosas las imperializan No regalan armas, arreglo otra cosa Este es Bayonia, yo este es Cristo y eso es mi que tal vez me tiene un podrido Los del sistema, somos latinos Viven a sus casas, voy a acomodar otra les importa el capitalismo ¡Puja poher! 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 La Cámara de la Cámara 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 ¡Vinoya! ¡Vinoya! ¡Hitoria! ¡Ocho de los ciudadanos! ¡Apagó! ¡Y arriba de la ciudad! ¡Era pierda y sana no sé! ¡No nos miramos mal! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vinoya! ¡Vinoya! ¡Suscríbete al canal! 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 Si le haces un hombre que te encontrarás, que es que loca te dejarás. Esa cara te dejará, y se me interrumpa. Cuanto que te canta, no tu mamá ya te dejará. Tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. Tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. Colombia, tu país, que es polígula en sociedad. Si le haces un hombre que te encontrarás, que es que loca te dejará. Tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. Tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. ¡Esta ya te dejará! No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. No tu mamá ya te dejará, no tu mamá ya te dejará. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 La depresión en las calles! ¡Nin... justicia política! Vete atrás a la cual no te deja Para hablar Música 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 ¡Gracias! 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 Si no veas en sus sueños, me jodan como un perro Me sigo en el momento, sigo en el incendio La infancia es un sueño, ven a tu cerebro Me sigo en el momento, sigo en el incendio La infancia es un sueño, ven a tu cerebro ¡Atención! 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 ¡Cosera! ¡Cosera! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Dé müssen de venir! ¡No! 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 ¡��요 no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!